No soy culpable ni inocente No soy mendigo ni ladrón Asumo mis errores y hago frente Porque en esto somos dos Tal vez me duele demasiado Y se ahogan las palabras al hablar Es por eso que traduzco de esta forma Lo que no te sé contar Lo que duele confesar Mis manos buscan los acordes Que armonizan estas lágrimas Desnudo todos mis temores Me resigno a ya no verte más Porque al final Las mejores canciones nacen de corazones Rotos Recuerdos que se impregnan en las hojas Se mancha de tu historia este papel Te siento tan presente entre las notas No me puedo defender Mis manos buscan los acordes Que armonizan estas lágrimas Desnudo todos mis temores Y me resigno a ya no verte más Porque al final Al final Las mejores canciones nacen de corazones Rotos Mis manos buscan los acordes Mis manos buscan los acordes Y me resigno a ya no verte más Y me resigno a ya no verte más Porque al final Al final Al final Al final Las mejores canciones nacen de corazones Rotos 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 Rotos